...dos y todas. Antes de empezar os explico un poco la estructura que tenemos pensada para este acto. Como creo que todas y todos sabéis, en la difusión que se había hecho se habían anunciado tres ponentes. Uno de ellos, de hecho, bueno, dos de ellos, estamos aquí... Dos de ellos estamos aquí presentes, que es Josep Lluvé. ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya montaje. ¿Ahora mejor? Bien, sigo. Josep Lluvé, el letrado, y el segundo letrado que tenía que estar presente hoy aquí, que es José Muelas, que por motivos personales finalmente no puede acudir presencialmente, pero nos ha trasladado un vídeo, un audiovisual, ¿vale? Que veremos al final del acto. Entonces, un poco la estructura. Yo haré una presentación. A continuación daré paso a Josep Lluvé, que hará su intervención. Haremos un turno de palabras abierto para que planteéis las cuestiones que consideréis sobre lo que vamos a explicar aquí. Y al final del acto pasaremos el vídeo de José Muelas. ¿Vale? Entonces, bueno, en primer lugar, lo que quería hacer es agradecer a los compañeros de Zaragoza la invitación para estar presente hoy en este acto, en la organización del cual participamos también como FETAP. Agradecer especialmente, bueno, tenemos aquí, de hecho, a Arantxa, la compañera secretaria general de FETAP, y queremos agradecer especialmente al compañero Javi, que está por allí, del cual cabe destacar el trabajo de auténtico guerrillero que lleva haciendo durante bastante tiempo en la lucha contra el abuso de la temporalidad desde aquí, desde el Sindicato de Administración Pública de Zaragoza y también desde el mes de octubre del año pasado en su condición de secretario de Jurídica de nuestra Federación Sectorial. Bueno, esta conferencia tendrá, atendiendo sobre todo al perfil de los otros ponentes, un marcado carácter técnico y jurídico y, de hecho, lo importante de la misma es la exposición de las posibilidades que nos abre la directiva 1937-2019, la conocida como directiva whistleblowers en inglés, directiva sobre los denunciantes o alertadores de la corrupción. Bueno, pues, como decía, la exposición de las posibilidades que nos abre la vía de esta directiva para la denuncia directa ante la Unión Europea de las situaciones de abuso de temporalidad y los pormenores sobre cómo articular dicha denuncia. Mi papel aquí será dar simplemente algunas pinceladas sobre la posición de nuestra organización sindical, la CGT, en relación a esta cuestión, la del abuso de temporalidad en las administraciones públicas y de la lucha que venimos desarrollando al respecto como sindicato y como un nodo más también de la red de plataformas y colectivos de interinos y temporales que han venido participando en dicha lucha en los últimos años. Bien, es harto sabido que la problemática de la abuso de temporalidad en las administraciones ha supuesto últimamente uno de los mayores conflictos laborales en el conjunto del Estado español. En el sector público, desde luego, desde nuestro punto de vista, el mayor conflicto en décadas. Si bien ello no quiere decir que el nivel de conflicto generado haya sido el deseable y el suficiente para obligar a los políticos y a la judicatura de este país a dar una solución justa y digna a la problemática que nos ocupa. Aunque las circunstancias de la pandemia no han ayudado a ello, pues ello también se debe a otros factores sobre algunos de los cuales, de hecho, creo que nosotros debemos hacer autocrítica, pero, bueno, no entraremos en ello ahora. Estamos hablando de un conflicto caracterizado por la gran cantidad de personas afectadas, como sabéis, centenares de miles de empleados y empleadas públicas, afectadas, decía, por un fraude de ley masivo cometido sobre el personal temporal en todos los niveles de la administración, local, autonómica, general del Estado, incluyendo también universidades, administración de justicia, etc., a causa del incumplimiento sistemático por parte de dicha administración de sus propias disposiciones normativas en relación a los plazos para la provisión reglamentaria de plazas y a causa de la resistencia a transponer, como sabéis, adecuadamente al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999-70 sobre el trabajo de duración determinada en aquello que afecta al sector público, ¿vale? Lo cual ha hecho, ha provocado en este país unos niveles de precariedad laboral enormes, superiores incluso en el sector público y, según las propias estadísticas de la EPA, superiores a las del sector privado. Bien, desde nuestro punto de vista, toda esta situación, con la resistencia por parte de las cúpulas políticas y de la judicatura en este país, y cabe admitir también de la burocracia sindical, de las organizaciones mayoritarias del sector, como sabéis, comisiones UGT y CSIF, que han sido cómplices activos en todo ello, la resistencia, decía, a admitir como problema la precariedad laboral estructural en las administraciones tiene mucho que ver con los procesos de recorte, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos que hemos vivido durante el mismo periodo en este país. De hecho, unos servicios públicos débiles e insuficientes casan muy bien con unas plantillas débiles, insuficientes y precarizadas. Por tanto, indudablemente, la defensa de los servicios públicos, de unos servicios públicos fuertes, suficientes, de calidad para todos y todas, debe incluir forzosamente, y así lo entendemos nosotros, la defensa a ultranza de unas condiciones laborales dignas y estables para los empleados y empleadas de dichos servicios y, en concreto, la lucha contra el abuso de temporalidad en las administraciones. Dentro de la resistencia que antes mencionaba, ha tenido y tiene un papel preeminente, de forma específica, la resistencia a aceptar la solución más favorable para el personal abusado que se deriva, a nuestro entender, de las múltiples sentencias y autos que el Tejúe, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado durante los últimos años. Es decir, de la jurisprudencia comunitaria respecto al incumplimiento, por parte del Estado español, de las cláusulas cuarta y quinta de la Directiva 99-70. Y de la inexistencia, en nuestro ordenamiento, de una sanción adecuada y disuasoria al abuso. Bien, dicha solución no es otra que la del reconocimiento del carácter fijo de las relaciones laborales en faude de ley. Es decir, según la mencionada jurisprudencia, aquellas que superan los tres años de prestación de servicios. Por contra, se ha venido insistiendo RQR en que la situación solo podía ser resuelta mediante procedimientos de consolidación con concursos oposición al abuso, como los pactados por el Gobierno y los sindicatos antes mencionados, comisiones UGT-ECESIF, en los acuerdazos de 2017, 2018 y 2021. Desde CGT nos posicionamos, en cambio, por la defensa de la fijeza, como sanción y prevención al abuso de temporalidad, en cualquiera de sus formas, como opción más favorable al personal empresario. Y por la reclamación de la transposición completa de la directiva en el ámbito de la función pública. Bien, como sabemos, no es esta la solución por la que ha optado la clase política. Disculpad, ¿eh? Como decía, no es esta la solución por la que ha optado la clase política, con la aprobación, en diciembre del año pasado, de la famosa Ley 20-2021, derivada del infame ICETAZO aprobado previamente en el mes de julio, derivado, a su vez, nuevamente, de un acuerdo con comisiones UGT-ECESIF, cómplices, una vez más. Cabe decir que la conflictividad generada a raíz de ese decretazo, y en el que CGT participamos en la medida de nuestras posibilidades, especialmente las jornadas de huelga del 28 de octubre y del 30 de noviembre de 2021, en diversos territorios del Estado, dicha conflictividad, decía, acabó provocando que el Real Decreto Ley original, como creo que todos y todas las que estáis aquí sabéis, fuera modificado mediante enmiendas transaccionadas en su tramitación parlamentaria, como proyecto de ley, admitiéndose por vez primera, en sus disposiciones adicionales sexta y octava, la posibilidad de la estabilización por la vía exclusiva del concurso de méritos, que era una posibilidad ya prevista anteriormente, en los artículos 61.6 y 61.7 del Trebet, del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, pero que hasta ahora nunca había sido aplicada por ley a personal funcionario interido. Bien, dichas modificaciones al ICT original, indudablemente, han sido fruto de la lucha, no han caído del cielo, pero, aun así, nosotros entendemos que la ley definitiva continúa evitando aplicar convenientemente la jurisprudencia comunitaria y, de hecho, constituye más bien una burla de dicha jurisprudencia, porque continúa sin establecer una sanción adecuada y disuasoria al abuso. De hecho, bien al contrario, regula unos procesos con convocatorias de turno libre en clara contradicción con el criterio del Tejúe, que establece precisamente que los procesos de libre concurrencia y resolución incierta no pueden considerarse como sanción al abuso. Bien, durante el trámite del proyecto de ley, desde FETAP hicimos públicas en un comunicado las cuatro condiciones que, a nuestro entender, debía cumplir cualquier reforma legislativa sobre esta problemática que pudiera ser aceptada por nuestra organización sindical. Condiciones enmarcadas en los acuerdos de nuestro Pleno Federal, celebrado en Segovia el año pasado, y en la ponencia sobre precarización y acceso a la función pública, que se aprobó en el mismo. Decíamos en dicho comunicado lo siguiente, que no aceptaríamos ninguna norma que no fuera encaminada a, uno, articular mecanismos que permitan, con resultado cierto, que los y las trabajadoras obtengan relación de fijeza de personal funcionario de carrera o laboral fijo o idéntica en derechos. Dos, transponer los principios de las cláusulas, cuatro y cinco de la Directiva 1999-70, y jurisprudencia del Tejué relativas a la prevención y sanción del abuso de contratación en las Administraciones públicas. Tres, prevenir nuevos abusos de contratación mediante sanciones e indemnizaciones proporcionadas y disuasorias que recaigan en las Administraciones y no en su personal. Cuatro, apostar por una defensa sin ambajes de los servicios y de las empresas públicas como garantes del derecho democrático de la inmensa mayoría a recibir y gestionar unos servicios de calidad con garantías laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas a ello. Bueno, creemos que se puede admitir que la Ley 20 barra 2021 no cumple adecuadamente ninguna de dichas condiciones. Por tanto, ni soluciona el problema, desde luego para la CGT no lo soluciona, ni cierra tampoco el conflicto. Pero, a nuestro pesar, la aprobación de la ley nos ha situado a todos en un nuevo escenario y es forzoso reconocer que el ciclo de protesta asociado a la lucha interina ahora mismo ha pasado su pico máximo y se encuentra en una fase de reflujo. Ello se debe a diversos factores. En primer lugar, al propio hecho de que la ley ya esté aprobada. Esto cierra la ventana de oportunidad que tuvimos durante el otoño del año pasado para presionar en las calles y en los centros de trabajo por una solución legislativa diferente. O al menos la cierra por ahora. Y no por casualidad, el momento de máxima movilización del conflicto se produjo durante la tramitación del proyecto de ley. Momento en el cual, y así lo entendimos nosotros, era imperativo intentar echar el resto y emplearse al máximo. Bueno, ello produjo algunas jornadas de protesta importantes, más teniendo en cuenta que se producían no solo sin los sindicatos mayoritarios, sino también contra estos y con estos en contra. Como decía, algunas jornadas de protesta importantes, por ejemplo, la de la huelga del sector público del 28 de octubre en Cataluña, como cada por CGT y el resto de organizaciones de la mesa sindical unitaria, con 25.000 personas manifestándose ese día por la vía laietana de Barcelona. En segundo lugar, y evidentemente ese es un efecto desmovilizador buscado por los propios legisladores, la propia aplicación de la ley con sus plazos draconianos, obligatorios e imperativos, para un proceso extraordinario de estabilización que debe estar ejecutado y resuelto a 31 de diciembre de 2024 y con sus términos negociados descentralizadamente en cada Administración, por tanto, en función de la correlación de fuerzas concreta que haya en cada Administración, pues ello está provocando una fragmentación del movimiento interino e impone a los sindicatos combativos, como la CGT, en aquellas Administraciones donde tenemos representación y acceso a la negociación colectiva, que, dicho sea de paso, son bastantes menos de las que aspiramos y de las que nos gustaría, pues nos impone la necesidad de ocuparnos en las negociaciones para la aplicación del proceso de estabilización, pues para no dejarlas exclusivamente en manos de sindicatos como comisiones o GTE excesivos y también para intentar garantizar que al menos se aprovechan todos los márgenes que permite la ley en pro de la estabilización del personal interino y temporal, es decir, para que la Administración haga en la medida de lo posible una interpretación de máximos de la misma a la hora de identificar las plazas, confeccionar las bases de las convocatorias, etc. Y ello, aunque la propia ley, a nosotros no nos guste. Bueno, a corto plazo parece que difícilmente volveremos a tener las condiciones para una movilización unitaria y potente en este tema como la que tuvimos antes de la aprobación de la ley. Parece. Como digo, probablemente eso será así a corto plazo y nosotros tenemos la obligación de desarrollar perspectivas realistas sobre la acción sindical posible. Aún así, entendemos que la lucha contra el abuso de temporalidad debe continuar porque la solución que se le ha dado no se corresponde, como hemos dicho, con la jurisprudencia comunitaria y porque tampoco es una solución justa y este es el motivo principal. El combate debe seguir en las condiciones presentes por dos vías. La de la acción sindical, es decir, la de la movilización propiamente dicha en la medida de nuestras posibilidades, tejiendo complicidades con el resto del sindicalismo alternativo, con las plataformas y colectivos de trabajadores interinos y temporales, con las plataformas de defensa de los servicios públicos, con todas estas plataformas colectivos sindicatos que continúen en la brega, aunando capacidades y voluntades, como siempre. Y debe seguir por la vía jurídica, una vía que ya ha abierto algunas fechas importantes anteriormente en este tema y tal vez puede abrir más en el futuro. Nosotros siempre decimos que la acción sindical y la acción jurídica son nuestros dos puños para el combate en este conflicto y en cualquier otro. En relación a la acción jurídica, cabe decir que nosotros no tenemos ni mucha esperanza ni confianza alguna en la judicatura española, una judicatura que consideramos carca, conservadora y, me atrevería a decir, reaccionaria y que ya ha demostrado, especialmente en sus altas instancias y especialmente en la jurisdicción contenciosa administrativa, su falta de interés, por decirlo de algún modo suave, en admitir el principio de supremacía del derecho comunitario en relación a este tema. Pero tampoco tenemos una gran esperanza en las instituciones y los tribunales de la Unión Europea ni en la Unión Europea como tal. Si apelamos a la jurisprudencia comunitaria en el tema que nos ocupa es simplemente porque, como sindicalistas, sabemos que siempre debemos apelar a la aplicación de aquella norma que sea más favorable a los derechos de los trabajadores y pugnar porque ésta se aplique hasta las últimas posibilidades. Bien, como he dicho, la acción jurídica y especialmente la acción jurídica ante Europa ha abierto algunas brechas que han sido importantes en esta lucha y tal vez pueda abrir aún otras. Creo que no es necesario recordar aquí la relevancia que tuvo en su momento la sentencia del 19 de marzo de 2020 del Tejue porque, si estáis aquí, todos sois conscientes de ella. Actualmente, se hallan en curso diversas cuestiones perjudiciales ante dicho tribunal elevadas por el juzgado contencioso administrativo número 14 de Barcelona que, tal vez, ayuden a estrechar el cerco de la jurisprudencia comunitaria sobre los jueces españoles. Nada es seguro, lo sabemos en el futuro y, mientras tanto, debemos seguir. Hoy aquí nos presentan otra posible vía de carácter jurídico novedosa, rompedora, me atrevería a decir, y que creemos que vale la pena explorar. Una vía que ya ha ofrecido algunos buenos resultados aquí en Aragón, que está en camino de ser iniciada en Cataluña en el ámbito de la enseñanza pública y que pensamos que puede ser útil socializar y dar a conocer. Nada nos garantiza que vaya a tener éxito, pero, desde luego, el futuro es y siempre ha sido de los valientes. Los que llevamos y lleváis unos cuantos años en la lucha contra el abuso y la precariedad, en la defensa de los puestos de trabajo, creo que ya en todo este periodo ya hemos roto unos cuantos esquemas, a pesar de haber tenido que escuchar a menudo que lo único que hacíamos era vender humo. Bueno, pues en ello seguimos empeñados en romper esquemas. Acabo. El mensaje con el que quiero que os quedéis y cedo la palabra a Josep Joubet, el mensaje con el que quiero que os quedéis es que la lucha continúa, aun cuando sea en condiciones difíciles o más difíciles que antes porque, bueno, al final, nos guste o no, las condiciones nunca las elegimos nosotros. Pero, bueno, siendo así, siempre, cuando el camino parece que está cerrado, bloqueado, obstruido, pues es bueno trabajar para despejarlo, abrir brechas y seguir avanzando. La única gran lucha que se pierde, lo decimos siempre, es aquella que se abandona. Aquí somos cabezotas y, desde luego, no abandonamos y menos aún cuando la causa en la que estamos empeñados consideramos que es una causa justa. Muchas gracias y tiene la palabra Josep Joubet. Buenas tardes. Agradecer la paciencia de algunos que ya me han oído otras veces durante el día de hoy y además han comido conmigo, pobre gente. Y agradecer también la invitación a este acto por parte de CGT. La herramienta que hoy les voy a presentar es una herramienta sorpresiva y digo sorpresiva porque yo que he sido una de las personas que intervino diversas veces en el Parlamento Europeo y en la Comisión defendiendo esta herramienta la Comisión me vendió Gato Poc Libre. Con lo cual, primer consejo de la tarde. Nunca, nunca jueguen al póker con alguien de la Unión Europea. Los va a fumar. Porque te saben engañar. Yo llevaba en 2015 un proyecto de varios denunciantes de corrupción y nos entrevistamos con diversas instituciones de la Unión Europea que aprovecho por decir que no es solo la Comisión o no es solo el Parlamento Europeo o no es solo el Tribunal. Hay más de 200 instituciones en la Unión Europea diferentes con objetivos diferentes y con potestades diferentes más de 200. Por lo tanto, muchas veces lo que hemos escuchado no es que hemos hecho una denuncia a la Unión Europea hemos empezado a preguntar frente a quién. Pero continuemos con la narración con la LIBE que es la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo nos escucharon sobre todo cuando sin quererlo yo les introduje el siguiente razonamiento. A ver, ¿saben ustedes cuánto cuesta cuánto cuesta la corrupción en España? ¿Cuánto les cuesta? Y los tíos lo sabían entre 800 y 1.200 millones de euros al año de dinero europeo. Pues bien, les dije, protejan ustedes a los denunciantes de corrupción y ganaremos dinero todos. Y esto, oiga tú, lo entendieron a la primera. Tan a la primera lo entendieron que en tres años había directiva. Y la directiva entró en vigor el 17 de diciembre de 2019. Otra duda que les podría explicar de esa negociación es de que en un momento final a mí se me acercó un eurodiputado de la CDU el PP alemán y me dijo mire, nosotros, la CDU, vamos a votar a favor de esta directiva. Y claro, tú te preguntas por qué el PP alemán va a votar a favor de esta directiva. y el tío me dijo le doy la respuesta. Usted sabe que en Alemania tenemos muchas constructoras, ¿no? Y grandes constructoras. Supongo que sí, que tienen un forrón de carreteras, pues han de tener constructoras. ¿A mí usted nunca una constructora Alemania construyó en España? Pues no. Pues por eso vamos a votar a favor. Pues por eso. Y eso nos da dos fotografías que van a ser necesarias para entender la directiva. La primera, la directiva no pretende que el Estado Español sea más justo. Pretende que no se más barate el dinero de la Unión Europea. Y punto. Porque la Unión Europea ha dado a España mucho dinero, tanto dinero como tres mil euros por habitante al año durante treinta y seis años. Hagan en una calculadora ese número y sale diez elevado a lo que sea. Por lo tanto, por lo tanto, la Unión Europea en el momento final pasó de una directiva anticorrupción a una directiva de protección del derecho de la Unión, de su derecho. Porque estimó y después no veremos que la mayor parte de la soberanía del Estado Español ya ha sido transmitida a la Unión Europea. Por lo tanto, somos soberanos de bien poca cosa. entón, la directiva la ponen en marcha el 17 de diciembre de 2019 y bueno, lo primero que hemos de decir es de que establecer esta directiva y ponerla en marcha nos va a costar sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Como decía Auguste Trachter, la cita textual es esta. ¿Por qué? Bueno, pues, porque la Unión Europea está de acuerdo en que hay unos mecanismos de transparencia como el resto de la Unión y la estructura organizativa y funcional del Estado español no está por la labor. Explicaba antes una anécdota que lo encontrarán todo claro. La primera norma de transparencia europea es la sueca del año 1776. Es decir, en pleno siglo XVIII estamos en el siglo XXI. España fue el último país en aplicación de una norma de directiva en 2014 aunque la ley era del 2003. Hemos tenido ley de transparencia después de Pakistán, Afganistán, Kazajistán y Rwanda Rwanda. Y además la ley de transparencia española es inferior en categorías de control de la administración pública que la sueca del 1766. como que el tema de transparencia ha funcionado en muchos países sobre todo en el norte de Europa pero en el sur digamoslo de así de forma fina no. Han creado a partir del momento en que se tiene conciencia de que va a cambiar de que va a no funcionar el sistema de transparencia empiezan a gestar directivas y aprovechan para ello el Brexit. Es decir, a partir de que la Unión Europea sabe que va a haber Brexit establece una serie de normas esta es una de ellas pero hay otras normas igualmente importantes. La persecución de los delitos contra los intereses de la Unión a través del Código Penal que plantea una jurisdicción única europea jurisdicción única europea quiere decir que cualquier juez de cualquier país puede en derecho de la Unión intervenir. Las fronteras han caído hasta el punto que la Fiscal Europea puede coger un azul junto que se esté tramitando judicialmente en el PSJ de Aragón y llevarlo a un juzgado en Rumanía. Y al revés. Y al revés. Claro, esto es impensable para la mentalidad de la administración pública clásica española, la mentalidad que todo se acaba en la frontera y todo dentro de las fronteras lo manejamos nosotros. porque lo cierto es que en tema que hace algunos años llevo el tema de defensa de los interinos a mí no me ha amenazado un político a mí me han amenazado los funcionarios pata negra a mí me han amenazado los fiscales a mí no me ha amenazado el conseller de no sé dónde o el jefe de recursos humanos del Ayuntamiento de Cieza. A mí me ha abroncado un fiscal del Tribunal Supremo porque tenía un negocio lógicamente de la clase de oposentores. Por lo tanto si bien la acción es de la de la directiva es contra para que hay una mayor transparencia y una mayor acceso a la información del Estado del Estado español lo cierto es que va directamente contra un cierto una cierta manera de funcionar de los países de los y es que además la Unión Europea sabe jugar muy bien en las cartas porque en las últimas semanas hemos tenido una sentencia que dice que en las situaciones de abuso para el turno de justicia de la Unión Europea no debe existir ni tan siquiera la protección estatal de la cosa juzgada. Algo tan sagrado como la cosa juzgada el Tribunal de Justicia dice si hay una situación de abuso aunque haya sentencia del Tribunal Constitucional y del Supremo pues no vale en el derecho de la Unión que después os diré ¿cuál es? Sentencia del asunto C64-20 del 17 de marzo del 21 que dice que ningún tribunal jurisdiccional ningún juez puede hacer caso omiso a la obligación que tiene de transponer la directiva y si el Estado no la ha transpuesto la ha de transponer la de interpretar sentencia del 13 de enero del 22 que obliga a las autoridades judiciales españolas a sancionar los abusos para eliminar las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión sin que ningún caso pueda consentir o mantener situaciones que puedan menoscabar el objetivo de la norma europea es decir no pueden ustedes hacer caso omiso al objetivo de la norma europea y el objetivo de la norma europea en el tema de los interinos es reducir a 8% la cantidad de funcionarios interinos que deben tener sentencia del tribunal de justicia de la Unión europea del 28 de abril del 22 asunto C86-21 que es la directiva de igualdad y la circulación de trabajadores que hoy ha explicado varias veces de esta enfermera del tribunal de Castilla y León esta enfermera dice mire yo me presento a estas dos oposiciones pero mi experiencia mi antigüedad está en Portugal y el Teju le dice es lo mismo una enfermera en Portugal que en Castilla y León por lo tanto para las reposiciones para saber la antigüedad ha de computar forfosamente el tiempo que estuvo en Castilla y León la sala de la opinión de 9 de junio de 2022 que un asunto menor de 100.000 euros el tribunal supremo declara que ahora ya es competente en la Fiscalía de Europa y eso por qué porque estamos viviendo y valga el signo de los políticos lo de la película o de los otros están todos muertos han nacido un nuevo modelo social y estamos en esa situación de que vamos pensando que que mandan mucho pero ya no mandan nada lo que pasa es que lógicamente a unas instituciones que llevan sin siglos cortando el bacalao que les digas que ya no mandan nada y que han de hacer caso a un tribunal que no es ni tan siquiera español les duele en lo más profundo la directiva que ahora avanzamos podemos decir que es una directiva por los breos pero es mucho más porque miren lo que hace la directiva por primera vez en toda la historia de las directivas y los reglamentos europeos la unión europea dice este tema este tema este tema este tema son derechos de la unión punto uno y segundo dice y esos temas que son derechos de la unión se gestionarán no como dice cada estado que se han de gestionar sino como digo yo que se han de gestionar y lo dice la directiva y sin caso no hay solución después se irá a ojuntado y además sin consideración de fronteras que quiere decir que un señor que puede plantear una denuncia de la directiva en Bérsica que afecte a los magistrados españoles y en Bérsica se la han de tramitar otra cosa es que al juez de Belga el Belga se nos esconda debajo de la mesa pero es lo que hay las cosas se empiezan andando poquito a poquito y por este primer paso son unas normas que lo que nos dicen es que la soberanía de las cosas que ahora os leeré y ya no son del Estado español ya no son del Estado francés ya no son del Estado alemán sino son de la Unión Europea ¿y qué cosas son de la Unión Europea? pues lo dice el artículo 2 de la directiva cualquier contrato público es decir cualquier contrato que haga una administración pública sea cual sea la institución implicada y la cuantía y quien lo firme por otra parte persona física o jurídica aquí esta mañana tenía una pequeña discusión si una prestación de servicios podría ser o no podría ser en principio cualquier contrato público segundo ítem los servicios productos y mercados de productos y mercados financieros los préstamos las hipotecas las comisiones de los bancos riesgos usura y también los alquileres porque según la directiva Volkenstein del 2006 los alquileres son la prestación de un servicio no son una seta que han inventado en España los propietarios de las de los grandes propietarios diciendo tenemos una ley de arrendamiento urbano pues no la prevención del banqueo de capitales cumplimiento legal compliance y el banqueo de capitales también entra dentro de la actuación de esta ley la financiación del terrorismo porque el Estado español ya no puede decidir quién es terrorista y quién no lo es y qué acciones son terroristas y cuáles no para eso ha cedido su soberanía para que hay una directiva la seguridad de los productos que puedan adquirirse dentro del territorio de la Unión cualquier producto que pueda adquirirse por lo tanto ese reloj que haya adquirido de Amazon pues estaría dentro dentro la conformidad de los productos bienes y servicios sometidos a la legislación europea aunque no afecte a la seguridad de los mismos y si además se te rompe a los dos días la seguridad en el transporte sea por carretera tren avión fluvial marítimo control y vigilancia de los mismos aduana porque la vigilancia de las fronteras desde el 1 de enero de este año hay una policía que se llama Frontex que encontrarán en el aeropuerto de Farabosa y en el de Barcelona y en el de Madrid porque las fronteras a partir del 1 de enero ya no las gestiona el Estado de Madrid aunque aún haya policías porque no hay suficientes policías de Frontex pero las fronteras ya hay una policía unificada de fronteras para todo el Estado español la Academia de Ávila ha sacado ya cuatro generaciones de policías que lógicamente siguiendo las premisas de la Unión Europea los que saca aquí los envía al Este y los del Este los trae para acá con lo cual bueno pues el que controla dando la frontera el que conozco yo que controla la frontera del aeropuerto de Barcelona se llama Mijail la protección del medio ambiente el urbanismo y la caza una denuncia de urbanismo es tema de la Unión Europea porque afecta al medio ambiente un problema de caza es afecto afecto al medio ambiente por lo tanto sería objeto de esta directiva la protección frente a las radiaciones sea de clínicas hospitales antenas de telecomunicaciones wifi la seguridad nuclear centrales almacenamiento el transporte de residuos la seguridad del alimento todo el tema del etiquetado es tema de la Unión Europea y hay que tramitarlo conforme la directiva la caducidad los aditivos el control de los piensos y aditivos por animales la sanidad animal veterinaria plagas animales de compañía el bienestar de los animales el abandono la agresión y la tablomaquia o es que los toros no son animales por lo tanto este es un tema que alguien les va a tener que explicar que la normativa que regúa a partir de ahora las corridas de toros la impone Bruselas no la impone cualquier comunidad por estado la salud pública riesgos hospitales farmacia medicación política sanitaria política de adecu la protección de los consumidores de productos y servicios incluidos los servicios prestados por el estado porque la unión europea entiende que el ciudadano es un consumidor de servicios del estado y expresamente se cita a la administración de justicia por tanto todos los temas de tardanza de de sentencia de todo esto entrarían dentro del procedimiento la policía el ejército porque para la unión europea son los militares un funcionario como cualquier otro y acceder la protección de la privacidad y de los datos personales transmisiones transporteritas de datos de legal protección de datos videovigilancia metadatos la seguridad de las redes telemáticas y otras infraestructuras clínicas el agua el gas la electricidad las comunicaciones los sistemas de información procedimientos de acceso a objetos de seguridad a silencia cualquiera de las infracciones que afecten a los intereses financieros de la unión tal y como se contempla el artículo 325 todo el tema del fraude a partir de 10.000 euros todas las infracciones que regulen el mercado interior mercados sin fronteras y de circulación de mercancías personas servicios capitales mercados cautivos dumping vulneración de directivas sobre el trabajo que aquí también entraríamos de nuevo en el tema de los interinos todo lo que afectaría competencia competencia desleal al uso de patentes contactos exclusivos cualquier actividad que haya percibido ayudas otorgadas por los estados aunque no fuese dinero de la unión y aquí están todas las subvenciones públicas las que recibe CGT si recibe alguna y las que recibe la asociación de campaneros de la Ayuntamiento de Zaragoza cualquier asociación en la cantidad que recibe estamos dentro de ese procedimiento ¿por qué? porque resulta que la ley de transparencia a pesar de ser tan mala dice que cuando más del 40% de la subvención viene de un solo sitio hay que declarar públicamente en una web como ha funcionado el gasto de estos 3.000 euros ¿cuántas asociaciones su única subvención es lo que le da el Ayuntamiento de Zaragoza? A por Río a por Río entonces todas ellas están incumpliendo en este momento la ley por eso la directiva vuelve a existir en ello pero no estamos hablando de esto las empresas dedicadas a la formación las asociaciones culturales el consejo de estado las patronales los equipos de fútbol que les hacen todos ellos están dentro de la ley es decir el Real de Zaragoza tiene la obligación de cumplir con esta directiva directiva y no digamos la casa real o el consejo de estado porque para la Unión Europea no hay aforado no hay imputado por lo tanto la casa real no queda excluida de esta directiva ni tampoco lo queda el consejo de estado ni la idea de ese que toren todas todas las relativas a los fraudes de mercado interior la finalidad que sea hacer un fraude al impuesto de sociedades porque la Unión Europea tiene impuesto de sociedades y finalmente todos los concordatos desgrabaciones la casilla de hacienda de la declaración de hacienda que va a la iglesia etcétera levantamos la mano y dijimos yo quiero ser autoridad de control es privada muy bien notificamos a la Unión Europea y ya hemos sido reconocidos en un auto por la por la Audiencia de Barcelona que nuestra institución es una institución que es una autoridad de control por lo tanto la resolución que yo tomo como autoridad de control es igual que la que tomase el ministro de hacienda y tiene los mismos recursos que una resolución del ministerio de hacienda y para gestionar los conflictos de ese prácticamente todo porque creo que hay pocas cosas que ya quedan fuera que dice la Unión Europea que son de su tema crea unos buzones que hay unos buzones de la reducción que hay unos canales de la unos internos y otros ¿Quién ha de tenerlo? ¿Quién está obligado a tenerlo? Interno todos los sindicatos partidos políticos asociaciones sindicales iglesia toda esta gente que hemos visto que recibe dinero de la Unión Europea de manera directa o indirecta todas las empresas de más de 50 trabajadores y todas todas las administraciones públicas es decir el ayuntamiento que son tres ese también ha de cumplir con la directiva tiene la obligación de tener su buzón de denuncias interna ¿y por qué? porque la Unión Europea además quiere cargarse los 100.001 chiringuitos que hay alrededor de las instituciones públicas porque claro si los datos personales ahora van por aquí ¿qué papel tiene la Agencia de la Protección de Agencia o la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones o de valores o antifrable o todos los chiringuitos de transparencia que hay en todas las instituciones locales autonómicas y generales la norma entró el 17 de septiembre de 2009 en vivo y como genera unos derechos para los ciudadanos es aplicable directamente no hace falta pedir transposición cuando no hace transposición cuando la directiva no ha sido dispuesto a la decisión de forma incorrecta cuando las instituciones de directivas sean incondicionales y suficientemente claras cuando las instituciones de la directiva consiguen derechos a los individuos entonces a partir de aquí funciona y funciona no a través de los mecanismos de transparencia porque ya están bien que hay mecanismos de transparencia sino a partir del artículo 11 de la carta de los derechos fundamentales que la carta de los derechos fundamentales habla de la capacidad de recibir y enviar comunicación sin que sin que intervenga sin que puedan intervenir los estados es decir es decir yo tengo la capacidad de pedir cualquier tipo de información de medir cualquier tipo de información a cualquier persona de las que están ahí dentro en ese estado o cualquier empresa o cualquier institución porque esto me lo reconoce el artículo 11 de la carta de los derechos fundamentales repetir que esto es lo más revolucionario no exime a nadie por lo tanto plantea la responsabilidad directa y personal de los jueces por primera vez hasta ahora y por eso va a cortar a la posición un huevo los jueces decían no no nosotros no se nos puede pedir responsabilidad la directiva de fiscales de abogados del estado pero también de las otras instituciones del estado de los partidos políticos de los colegios profesionales y de cualquier tipo de ciudadano y de funcionario por lo tanto todos ustedes que sean funcionarios también y está prohibida por la directiva cualquier norma que los exonelle por lo tanto por lo tanto estamos hablando de lo que hemos yo venido a hablar en las diversas conferencias de que estamos delante de un nuevo modelo ¿por qué? ¿qué es eso que diga el policía? no sé si hay alguno aquí que diga un policía soy el PT3227 no, no yo quiero saber quién es usted y tengo derecho a saber quién es usted y cualquier norma que diga que no queda decaído otra cosa ya no hace diferencia ya no hemos hecho diferencia entre civil, penal, laboral no, no estamos hablando de derechos de la unión y de lo que no es derecho de la unión es un proceso cuasi obligatorio y de carácter justicial esto quiere decir que un juzgado no podría tramitar una demanda de uno de los temas que hemos dicho si antes no ha pasado productos de denuncia por lo tanto podemos hallarnos con una nueva excepción procesada oiga usted no ha denunciado en el canal de denuncias ya había canal de denuncias por lo tanto pare su procedimiento y retrocaigase para el canal de denuncias y lo que es más importante el canal no está pensado para afrontar conflictos porque para eso está la mediación sino para reconstituir prueba es decir avanza la prueba de denuncia por lo tanto cuando te llega la resolución del canal de denuncias ese canal ese canal el juez lo ha de dar por bueno no puede impugnarlo entonces que más es y esto no lo hemos hablado otro día pero es importantísimo invierte la carga de la prueba es decir no es el denunciante que debe probar que el denunciado ha infrangido sino es el denunciado que debe probar que no lo ha hecho imagínese el cambio que es o sea es decir yo denuncio que el ayuntamiento de Zaragoza ha vulnerado el derecho de la unión porque ha dedicado dinero dinero de no sé qué a otra cosa y por la directiva no soy yo el que debo probarlo es el ayuntamiento de Zaragoza el que debe probar que no lo ha hecho este tema es absolutamente crucial y trascendente porque a partir de ahora la norma europea permite denunciar con la menos sospecha es el procedimiento el que dirá si eso es cierto o no es cierto y aunque sea el jefe del estado o presidente de gobierno el canal de denuncias tiene cinco entradas tiene vía web tiene una entrada con vía telefónica una entrada presidencial una entrada por correo y una entrada por email y siempre han de estar recogidas estas cinco entradas y lo que es más importante de la directiva quien gestione gestione el canal de denuncias lo ha de hacer de una manera ha de ser independiente es decir no puede ser un departamento barcelona tiene un canal de denuncias que está muy bien que es pionero que incluso mantiene la confidencialidad del denunciante anónimo pero lo abre alcaldía un funcionario de alcaldía por lo tanto no está adaptado el canal de transparencia del ayuntamiento de Zaragoza se abre con funcionarios del ayuntamiento de Zaragoza puede usted denunciarnos anónimamente esto abrimos nosotros no no la directiva dice lo ha de abrir alguien independiente independiente por lo tanto el canal de denuncia de cgt no lo puede abrir un afiliado de cgt alguien que se deba a cgt excepciones pues solo hay tres los abogados hombre estaba yo aquí jeje los abogados estamos exentos los médicos están exentos pero solo los médicos no las clínicas médicas los médicos en su trabajo personal están exentos por lo tanto los estudiantes médicos están exentos y los magistrados solo en el secreto de las deliberaciones pero nada más es decir como un magistrado ha ejecutado una sentencia como un magistrado ha llegado al tribunal como ha llegado como todo esto es denunciable y denunciable con mera sospecha pues si entonces solo la fase de deliberación de la sentencia que era exenta pero nada más lógicamente este si fue uno de mis caballos de batalla en Bruselas para hablar para decir de que el tapón de de la corrupción era la judicatura española y por lo tanto mientras no se regulase la judicatura española y no se quiera entrar dentro de la directiva a la judicatura española el español se lo soluciona y no eso aparte lo lo combinamos con una pregunta a la comisión a través del eurodiputado Mano Pineda diciendo puede ser un juez que forma parte de una secta religiosa puede ejercer el derecho de la unión porque si dice que no o si dice que no sí es uno de estas preguntas malitas la respuesta a la comisión dijo puede pertenecer a una religión pero no a una secta ¿cuántos jueces hay que son de la propiedad? ¿cuántos jueces hay que son de estos no sé que el Cristo y el Junque y todas estas cosas por lo tanto aquí es otra entrada que hace la Unión Europea para decirles miren los jueces ya no son jueces del Estado español sino son mis jueces de la Unión y que han de adaptar con mis temas y lo mismo que está pasando ahora con el tema de colonia que hay un cirio con el tema del poder policial que a lo mejor ustedes lo han oído y con el tema de Hungría aunque todo se haya tapado por la guerra de Ucrania pero ha habido durante estos dos últimos años es importante ¿por qué? porque entendía que los jueces que se debían a otras personas no eran independientes porque para la Unión ser independiente no sólo aquel que ha sido designado políticamente sino también aquel que ha sido designado para alguien que ha sido designado políticamente con lo cual la Diputación de Barcelona dijo vamos a hacer nosotros con buzones de denuncia pregunta que se le dijo inmediatamente perdonen ¿quién forma parte de la dirección de la Diputación de Barcelona? bueno los concejales de los diversos de los ayuntamientos por lo tanto no pueden ustedes no pueden ustedes gestionar lo que pone y me gustaría dejarlo aquí me gustaría dejarlo aquí porque creo que el rollo que les he pegado ya lo suficientemente importante estamos delante del nuevo modelo social nada se va a aparecer en los próximos años como hemos estado viendo hasta ahora y la Unión Europea nos ha puesto las herramientas pero la Unión Europea también entiende que son ustedes ciudadanos adultos y por lo tanto son ustedes los que si quieren ejercer unos derechos yo no se los voy a regalar se los van a tener que conquistar ustedes muchas gracias aplausos 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 Josep pásame este libro vale gracias a Josep por la intervención abriríamos ahora un turno un turno abierto de palabras para que os podáis dirigir hacia aquí y comentar lo que querrás no sé si ha apagado el micro ¿se oye? ¿sí? vale ¿sí? vale muchas gracias por la intervención yo quería preguntarle si como ciudadano de forma indivisual se puede denunciar o en un colectivo tan grande por ejemplo de interinos de educación deberían ser varias personas a través de una asociación o sea puede usted escoger puede usted escoger el problema que tiene ahora es que el único canal de denuncias reconocido y que funciona es el nuestro pronto habrá el DCGT suponemos que la semana que viene ya daremos noticias del DCGT entonces el nuestro es un canal de denuncias privado y eso quiere decir que la Unión Europea dice mire en tramitar la denuncia puede costar dinero ¿eh? supongo que tarde o temprano habrá canales de denuncia públicos que no sean así pero mantener nuestra independencia es a cambio de algo y a cambio de de que los juristas que se utilizan los técnicos los peritos que se utilizan porque por ejemplo yo estoy llevando yo estoy llevando una una un procedimiento sobre el tema de Pegasio sobre el espinaje de Pegasio y lógicamente se han tenido que contratar incluso abogados extranjeros incluso abogados extranjeros por lo tanto eh el usted puede denunciar el problema es que estamos dando los dos o tres primeros pasos los dos o tres primeros pasos yo le aconsejaría que empezase como grupo como grupo eh porque la financiación podrá ser compartida eh o a través de un sindicato los convence a estos señores y estos señores si dicen adelante pues ya está eh pero lo que sí que es importante es y si ustedes van a nuestra web de Aspertic eh lo que sí que es importante es que tengan claro que la Unión Europea no es hermanita de la caridad de Madrid que quiere decir que si le toca al bolsillo aquí se va a mover hasta el gato pero si si es un tema de simple corrupción de una cosa que la Unión Europea no le toca al bolsillo la posibilidad de acción queda muy disminuida pero yo a veces no tengo muy claro si le toca al bolsillo o no porque los interinos tienen que bajar el 8% pero el tema de los interinos ya ha quedado claro de que sí ya ha quedado claro de que sí porque a ver los interinos del departamento de Zaragoza la han pagado los han pagado solo su sueldo los ciudadanos de Zaragoza o han venido dinero de Europa para pagar para contratar para no sé qué bueno si les toca el bolsillo porque además hay un modelo de función pública que es el modelo nórdico que es el modelo calvinista que no tiene nada que ver con el modelo del sur con el modelo del sur yo ponía el ejemplo esta mañana de que frente a a igualdad de presupuesto entre España y la Unión Europea porque están en más o menos de innovadora de presupuesto de inversión España tiene 3.2 millones de funcionarios y la Unión Europea es el 25 mil que son un 10% de los trabajadores públicos suecos son funcionarios públicos entonces habla con un señor de Holanda con un político holandés y le dices no no es que aquí lo pongo porque como ejemplo porque pobre un que está aquí el enterrador en Salagoza es funcionario público hay una oposición es enterrador como puede ser y les cuesta mucho entender les cuesta mucho entender ese nivel ese nivel pero bueno es lo que hay más preguntas este es un proyecto que se puso en marcha con la gente primero de Petaz y después aquí fue un CGT la demanda está funcionando se pueden se pueden apuntar más gente pero todo esto se controla desde aquí desde aquí porque lo que lo que hemos intentado explicar a su señoría es si tenemos unos procedimientos que en estos momentos hay más de 25 cuestiones perjudiciales en el antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las leyes pasadas y de las públicas mire pare suspenda los procedimientos arregle lo que tenga que arreglar y después como que de acuerdo con la ley conforme esté arreglado esto es se puede apuntar más gente por supuesto se puede apuntar más gente que preferiría yo hombre que los de educación hicieran la suya los de sanidad hicieran la suya porque cada grupo tiene sus especiales características y tiene su especial manera de relacionarse con consellerías o grupos diferentes que han pactado cosas que pueden ser muy diferentes que han pactado cosas que pueden ser diferentes y a veces estás haciendo la demanda y te dicen no es que el conseller de educación ha ofrecido esta tarde como ha pasado en Barcelona 2.500 maestros por lo tanto entra todo ya lo que hacemos pero bueno yo preferiría que fuesen separado separado si hay más preguntas vamos a hacer una cosa lo digo porque se está grabando un vídeo entonces si queréis hacer uso de la palabra os acercaremos el micro porque si no se graban las respuestas pero no se oyen las preguntas y queda un poco raro vale ya me encargo yo de te voy moviendo el micro si te falta o lo que te ocurre no hay y lo quería hacer una pregunta a ver porque estaríamos explicadas que tipo de claro aquí estamos denunciando que tipo de protección que tienen los denunciados que es pues la directiva también es la la directiva también explica qué protecciones yo puedo dictaminar entre las protecciones que puedo dictaminar es aquella persona que pierde el supuesto de trabajo o le sea imposible ir a trabajar por la presión que recibe que se le pague el sueldo que se le pague los abogados que se le pague la asistencia psicológica pero no a él a su familia a sus conocidos también es decir la protección la pone lo más amplia posible para qué para que las represalias que ahora hablará de ellas José Muelas las represalias sean lo menos dañinas dañinas siempre hay una situación que si un compañero no te saluda pues duele muchas veces pero lo cierto es lo cierto es que ese ostracismo se rompe porque tú tienes elementos para denunciar y por lo tanto para decir oiga si este señor si este señor le hacéis mala vida aquí ningún problema aparte del procedimiento este señor lo vamos a enviar a su casa pagando ustedes entonces sé que hay muchas medidas y que hay muchas maneras de hacer daño pero la Unión Europea pretende desactivar cualquier política pero ya te digo hablar ahora de estas medidas hablar a Muelas que no han podido estar por nosotros con un tema médico y y su caso pasamos en el vídeo ¿sí? Sí vamos a ver si hay alguna última cuestión antes de pasar el vídeo bueno es una pregunta un poco genérica pero como más que en el tema entonces cualquier directiva tiene un castro de transposición ¿no? entonces España ya ha superado el viaje y no tiene ninguna intención de 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 España el mejor dicho el Estado Español es el cual pagamos 150 millones de euros al mes de sanciones por no transponer directivas somos el número uno hay algunas que la Unión Europea se pone más más dura y otras que no la última que se puso dura de verdad se acordarán ustedes que en abril del año pasado nuestro Parlamento aprobó a toda Castaña un real de que una ley orgánica sobre protección de datos de carácter policial porque había una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les cascaba 15 millones de euros de multa más 90 mil euros cada día que nos hicieron la transposición por qué porque los datos policiales tampoco son nuestros ya nuestros datos policiales están en Tallín y si ustedes miran el chip que tienen en su en su DNI la información que se almacena en ese chip ya no es del Estado español es de la Unión Europea y sus antecedentes penales y policiales están en la Unión Europea ya no están en el Estado español y sus vehículos también y los containers que están dando votos por Europa también y los números de matrícula de bastidor también y los números de motor también y su y su ADN también entonces había de ponerse en marcha todo el procedimiento de control de fronteras y por lo tanto le metieron le cascaron una sanción al Estado español y y y y tuvieron que transponer a toda castaña la el requerimiento para la 2024 que es de acceso a la información pública también se hizo la disposición a toda castaña porque un requerimiento de la Unión Europea y le dijeron te llevamos al tribunal porque la Unión Europea el Parlamento no manda una mierda el ejecutivo y el legislativo es la comisión pero el tribunal de justicia de la Unión Europea manda mucho cuando digo manda mucho quiere decir que nosotros personalmente llevamos el pleito del séptimo sanitario que era un pequeño impuesto que se cargaba cada vez que ponías gasolina y el Estado español tuvo que devolver 18 mil millones de euros o cabrón y no les temer pulso si vamos a pasar el vídeo del ponente que no ha podido asistir ¿Quién te mientas o busco si quieres tú que lo conoces si quieres presentar un poco algo de él bueno José Muevas es un sabio del derecho yo con él tengo grandes disquisiciones y ahora tengo una disquisición importantísima y concienzudísima porque es un especialista en egeptología y sobre todo en el tema de los fenicios y él es de Cartagena por lo tanto cartaginés entonces la discusión que tenemos en este momento es si los pollos los trajeron los fenicios por lo tanto los pollos entraron a través de Cádiz o los cartagineses y entraron a través de Cartagena en Europa pero bueno hecha esta pequeña broma él es un especialista sobre todo en derecho artigo de nuevas tecnologías espero que estéis llevando no sé este libro él ha sido decano del colegio de abogados de Cartagena es especialista en derecho de nuevas tecnologías también es medio miembro de la Real Academia de Jurisprudencia Española el vídeo que lo he pasado yo voy a copiar toda la web entonces es una persona que es un activista del mundo del derecho él lidera lideró una revolución que hubo en internet que se llamaba la brigada tuitera y ahora está liderando abogacía en red que son los abogados que no son no pertenecen a los grandes colectivos de los colegios de abogados lamentablemente no puedo estar esta mañana ahí en Zaragoza disfrutando de la ciudad y disfrutando de vuestra compañía porque bueno pues circunstancias imponderables impiden que pueda estar hoy allí espero que podamos vernos pronto y espero que bueno que podamos disfrutar de nuestra presencia y hablar de las y hablar de esas cosas que que nos interesan a todos hoy hoy me toca hablar sobre esta directiva que llaman de los whistleblowers un término que el anteproyecto de ley española no ha acabado de traducir más que a través de circunloquios y es un tema suficientemente interesante como para que le dediquemos un ratito de nuestro tiempo aunque yo sé que hablar de leyes es siempre complicado y es siempre árido bueno pues vamos a intentar que el tema podamos podamos despacharlo con la mayor brevedad y amenidad posible el objetivo principal de la normativa que se contiene en esta directiva de que les hablo es el asegurarse de que cualquier persona trabajadora tenga su alcance a una vía a través de la que pueda llevar a cabo la revelación de infracciones o irregularidades que se estén cometiendo o se hayan cometido en la empresa esta directiva deja además claramente establecida la necesidad de garantizar en todo caso la confidencialidad del denunciante o alertador en resumen lo que se busca es promover un entorno más ético en la sociedad sobre todo en la empresa habilitando opciones de denuncia y de conductas ilícitas y garantizando a su vez que las personas que lleven a cabo estas denuncias no van a sufrir represalias van a estar protegidas y van a contar con las medidas de apoyo necesarias ¿qué personas son estas que están protegidas? bueno eso es lo primero que delimita la directiva de que hablamos y estas personas que van a estar protegidas por la directiva pues naturalmente son en primer lugar los denunciantes ya trabajan en el sector privado ya trabajan en el sector público y estos denunciantes que hayan obtenido información sobre la comisión de infracciones o irregularidades en su empresa o en su sector pues alcanza como mínimo a las personas que obviamente tengan la condición de trabajadores de acuerdo con las normas de derecho europeo también a las que tengan la condición de trabajadores no asalariados los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración dirección o supervisión de una empresa incluidos los miembros no ejecutivos los voluntarios los trabajadores en prácticas perciban o no una remuneración también son objeto de protección por parte de esta directiva así como cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas subcontratistas y proveedores los denunciantes las personas que hemos dicho se verán protegidos no sólo cuando denuncien una infracción actual sino cuando denuncien una infracción que se cometió en el pasado o una infracción aun cuando todavía no haya comenzado a producirse o incluso cuando esta infracción se produzca en el durante la selección de personal o en el periodo precontractual previo a la firma del contrato pero la directiva no solamente protege a los denunciantes protege también a otra serie de personas que considera que merecen esa protección una protección similar a la que se está prestando al denunciante y estas personas son en primer lugar los facilitadores nos ocuparemos de ellos un poquito más adelante también los terceros que estén relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral es decir sus compañeros de trabajo su familia incluso sus las empresas las personas jurídicas que dependan del denunciante las empresas del denunciante con las cuales pues trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un en un contexto en un contexto laboral y que protección dispensa esta directiva en relación a los denunciantes y al resto de personas que hemos visto a las que hemos visto que también dispensa protección bueno pues en primer lugar la directiva lo que hace es prohibir las represalias es decir obligar a los estados miembros a que protejan frente a las represalias a los denunciantes y el resto de las personas entonces los estados deben adoptar todo tipo de medidas para prevenir para impedir que haya no haya represalias sino amenazas de represalias tentativas de represalias y a partir de ahí pues la la directiva da una larguísima lista de supuestos despido destitución degradación denegación de ascensos el cambio de puesto de trabajo el cambio de ubicación de lugar de trabajo la reducción salarial el cambio de horario de horario de trabajo la denegación de de formación la la evaluación las referencias negativas cualquier tipo de discriminación en fin la lista es larguísima y es más en mi criterio no es una lista por supuesto no es una lista exhaustiva sino que es meramente ejemplificativa y que lo que trata es de proteger al denunciante y al resto de las personas que merecen protección de cualquier tipo de de represalia que pudiera llevar a cabo pues la persona afectada por esta denuncia por parte del de la persona que ha adquirido la información y que está protegida por por esta directiva además de la prohibición de represalias la directiva se encarga de ordenar a los estados el diseño e implementación de toda una serie de medidas de protección y a tal fin ordena a los estados que adopten las medidas necesarias para garantizar que no va a haber represalias como ya se dijo antes pero además les dice que incluyan determinadas medidas entre las que al menos estarán las siguientes en primer lugar no se considerará en ningún caso que cuando un denunciante facilite o o o revele información haya cometido ninguna infracción sobre restricción de revelaciones siempre y cuando lo haya hecho porque entiende que esa revelación es necesaria a los efectos de la de la presente directiva a los efectos de la de la denuncia que tuvieran motivos razonables para pensar que sin revelar dicha información pues la denuncia carecería de de fundamento en segundo lugar tampoco se considerará que está incurriendo en responsabilidad por la adquisición o el acceso de esa información salvo claro en el caso de que ese acceso fuese delictivo es decir estuviese previamente penado en el código penal en cuyo caso pues se aplicaría la legislación penal correspondiente del estado es decir hay que tener cuidado en esto podemos facilitar cualquier tipo de información lo que no podemos es apoderarnos de forma delictual de una información a la que no deberíamos tener acceso y que está protegida por el código penal cualquier otra responsabilidad de los denunciantes derivados derivada de actos o omisiones que no estén relacionados con la denuncia o la revelación pública o que no sean necesarios pues es evidente que eso seguirá rigiéndose por el derecho por el derecho nacional es decir tenemos que facilitar la información correspondiente a la denuncia pero no hechos o circunstancias que nada tengan que ver con ella en los procedimientos ante un órgano jurisdiccional o una autoridad los daños y perjuicios que nosotros podamos haber sufrido que el denunciante pueda haber sufrido se presumirá salvo prueba en contrario que esos daños y perjuicios los ha causado precisamente el afectado por esta denuncia que hemos que hemos llevado a cabo y será él el que tenga que probar que efectivamente nuestros daños y perjuicios no nos han sido irrogados por él se tendrá también derecho y esto es importante a movida a medidas provisionales cautelares dentro de un proceso judicial es decir a que el juez adopte medidas para que el denunciante pues sea debidamente protegido en los procesos judiciales relativos a difamación violación de derechos de autor vulneración de secreto infracción de normas de protección de datos revelación etcétera 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 las personas que están protegidas por esta directiva pues no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de la denuncia o de la revelación pública que hubiesen hecho en virtud de la presente directiva entonces siempre que se revele una información de ese tipo con arreglo a la presente directiva tendremos la excepción podremos oponer que esa información que nosotros hemos facilitado era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la directiva de que de que estamos hablando la protección de la directiva también alcanza la revelación de secretos o informaciones comerciales y finalmente los estados también adoptarán las medidas necesarias para que se proporcionen vías de recurso vías para reclamar todos los daños y perjuicios que haya sufrido una persona que ha formulado una denuncia en relación con las infracciones que contempla la directiva de que estamos hablando y ya finalmente además de las medidas de protección y de la prohibición de represalias la directiva establece una serie de medidas a las que denomina medidas de apoyo y a tal fin la directiva lo que ordena a los estados miembros es que velen porque las personas a las que se refiere esta directiva a las que protege esta directiva tengan acceso a una serie de medidas de apoyo pero en particular cita las siguientes en primer lugar una información y asesoramiento completo independiente que sea fácilmente accesible y gratuita sobre procedimientos recursos disponibles además de protección frente a represalias y los derechos de la persona afectada tiene derecho también a una asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad implicada en su protección frente a represalias incluida cuando así se contemple la certificación de que esa persona puede acogerse a la protección al amparo de la presente directiva y fundamental la asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con que puedan producirse de conformidad con el derecho de la Unión Europea así como la asistencia jurídica y el asesoramiento jurídico gratuito en nuestro país lo cual me lleva a pensar que va a haber que abrir un turno de oficio específico para este tipo de denuncias asimismo se contempla también como potestativo que se pueda establecer una serie de medidas de apoyo financiero e incluso psicológico en el marco de un proceso judicial convendría ahora que aclarásemos aparte del denunciante quienes son esas otras personas que también son protegidas contra las represalias se les dota de medidas de apoyo y respecto de las cuales pues está gravitando el objeto de esta directiva a fin de garantizar el éxito de la protección que esta directiva pretende y que describe en el considerando 41 la propia directiva entiende que debe facilitarse protección frente a las medidas de represalia no sólo directamente contra el propio denunciante sino también contra una serie de personas contra las que pudieran tomarse esas medidas indirectamente e incluso contra facilitadores compañeros de trabajo familiares gente que mantenga una relación laboral los clientes o los destinatarios de los servicios del denunciante y todo ello sin perjuicio de la protección de la que gozan los representantes sindicales o los representantes de los trabajadores en su condición de tales y en virtud de las normas de la Unión Europea y normas nacionales es decir estos deben gozar también de la protección prevista en la presente directiva tanto si denuncian infracciones en su calidad de trabajadores como si han prestado asesoramiento y apoyo al denunciante y ahora veamos quienes son los facilitadores unas personas que en la directiva son contempladas expresamente en los artículos 4 o 5 y en el considerando 41 y a los que por cierto ni una sola vez menciona el anteproyecto de ley española que en lugar de usar la expresión facilitador pues prefiere describirlos con cualquier otro tipo de de circunloquio en lugar de hacerlo directamente así que es como lo hacen pues otros otras normas de transposición otras normas de transposición europea así en el anteproyecto de ley en España se les llama personas físicas que en el marco de la organización en que preste servicios el informante asistan al mismo en el proceso o en otros párrafos personas físicas que estén relacionadas con el informante que puedan sufrir represalias claro todo esto obliga a una labor de interpretación y de exégesis para determinar cuando nos hallamos en presencia de lo que la directiva llama facilitador un facilitador digno de la protección que la directiva confiere y cuando exactamente no estamos en presencia de ese facilitador y bien ¿quiénes son los facilitadores? la definición de facilitador nos la da el artículo 5.8 de la directiva y es de la máxima amplitud pues define al facilitador como una persona física que asiste a un denunciante en el proceso de denuncia en un contexto laboral y cuya asistencia debe ser confidencial conforme a la definición de la directiva el facilitador siempre será una persona física lo que excluye la protección de personas jurídicas en tareas de asistencia aunque por otra parte cualquier persona puede recibir esta protección lo que eventualmente la figura del facilitador podría incluir incluso al propio instructor en la medida en que el instructor del procedimiento realice tareas legalmente permitidas de asistencia y que protección merece este facilitador pues justo la la protección que hemos que hemos visto antes todas las medidas de apoyo contenidas en el capítulo sexto de la directiva artículos 20 37 y las de protección artículo 21 y 38 del anteproyecto pues son medidas que le resultan aplicables al facilitador y ya las hemos visto básicamente se concretan en esos tres grupos prohibición de represalia medidas de protección y medidas de apoyo que hemos enumerado en todos los párrafos anteriores y ya para finalizar pues sería conveniente distinguir la figura del denunciante de la directiva del facilitador respecto de la del testigo protegido y figuras afines dentro del ordenamiento existen paralelismos existen semejanzas existen diferencias que hacen parecidos al denunciante al facilitador al testigo y al perito protegido como sabemos la legislación española en concreto la ley orgánica 1994 de 23 de diciembre de protección a testigos y peritos en causas criminales dice que se dispensará protección a peritos o testigos que intervengan en una causa criminal siempre que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona bienes o derechos de su cónyuge o otra persona a quien se halle ligado por relación de análoga afectividad ascendientes descendientes hermanos y la protección que brinda dicho texto legal consiste en las siguientes medidas primera que no consten en las diligencias que se practiquen ni el nombre ni los apellidos ni el domicilio ni el lugar de trabajo o profesión ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación del testigo protegido pudiéndose utilizar para este un número o una palabra clave que las comparecen que las comparecencias que las comparecencias para la práctica de cualquier diligencia de prueba se lleven a efecto usando procedimientos que imposibiliten su identificación visual normal que se fije que se fije un domicilio a efectos de notificaciones en la propia sede del órgano judicial interviniente el cual las hará llegar luego de forma reservada a su destinatario a fin de que no se pueda conocer su domicilio y adicionalmente los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado el ministerio fiscal y la autoridad judicial cuidarán de evitar que a estos testigos se les hagan fotografías o se capte su imagen por cualquier procedimiento debiendo proceder a retirar el material fotográfico cinematográfico videográfico de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta protección y finalmente y en los casos más graves a instancias del ministerio fiscal y para todo el proceso o incluso si una vez finalizado este se mantuviera la circunstancia de peligro grave o de riesgo se brindará a los testigos y peritos en su caso protección policial y en casos excepcionales incluso se les podrán facilitar documentos y una nueva identidad para cambiar de residencia e incluso de lugar de trabajo los testigos y peritos protegidos podrán solicitar ser conducidos a las dependencias judiciales en vehículos oficiales y que durante el tiempo que permanezcan en las dependencias oficiales se les facilite un local reservado para su uso exclusivo y donde estén convenientemente custodiados y protegidos de las miradas ajenas y es por eso que para distinguir la protección que se brinda a testigos y peritos protegidos de la que se ofrece a denunciantes y facilitadores en la directiva 1937-2019 recordemos aquí las medidas que ofrece esta y que conforme a la propia directiva pues podemos dividir en prohibición de represalias medidas de apoyo y medidas de protección en cualquiera de los casos las medidas de protección a testigos y peritos protegidos que siempre se van a producir dentro de un proceso penal y las medidas a denunciantes facilitadores y restos de personas que prevé la directiva no son excluyentes entre sí y son perfectamente compatibles es más la condición de denunciante con arreglo a esta directiva es uno de los rasgos o uno de los indicios que debiera tomar en cuenta un juez de instrucción si es que finalmente nos acabamos encontrando en un proceso en un proceso en un proceso penal en cualquiera de los casos debidamente manejada la protección que nos ofrece esta directiva novedosa y con la cual hasta ahora pues pues no contábamos lo cierto es que tanto como denunciantes como perjudicados como responsables sindicales como simples facilitadores o personas que apoyan a un denunciante que se encuentra en esta en esta situación la directiva es una poderosa herramienta de protección y apoyo que debidamente utilizada puede resultar en una en una mejora del entorno ético en el que funcionan las empresas y administraciones españolas espero no haberles aburrido demasiado espero que esta información que les he facilitado pues le resulte interesante para para su día a día y estoy seguro que las personas que les acompañan allí presencialmente estoy convencido de que resolverán todas las dudas que puedan haber quedado después de esta lamentablemente lejana intervención nada más muchísimas gracias y y créanme que les les llevo a todos en mi corazón un abrazo muy grande muy bien hay alguna pregunta hay alguna pregunta sobre la intervención del compañero José Buelas pero ahí habla de no no un segundo un segundo es porque sí a ver básicamente es porque nosotros fuimos los primeros y nosotros estamos en línea directa con la Unión Europea permanentemente la semana que viene estoy en Bruselas y porque hemos sido de alguna manera las personas que han llevado en este país esa directiva si no lo han hecho otras instituciones antes bueno pues el COVID ha sido muy largo y también la la las ganas de no meterse en líos también influyen en función en este tema yo lamentablemente me están diciendo desde atrás que me está esperando el taxi para ir a coger el tren muchísimas gracias a todos de verdad ha sido un placer estar este día con ustedes aquí en Zaragoza que además no ha hecho mucha calor Barcelona es horrible la unidad que hay es horrible y recordarles de que aquí hay dos personas que ya están formadas en temas de la directiva no me voy no dejando gente formada aquí sino que bueno yo estoy seguro que en lo que ellos no puedan trabajaremos nosotros pero son gente ellos dos muy muy formada ya muchísimas gracias y hasta la próxima gracias Gracias.